Buenas noches Argentina, buenas noches gente de Santa Capital, buenas noches la gente bueno que trajo algo, una basura por parte de lo africano. Aquí tengo una señorita muy buena persona, Mónica, siempre pelea por parte de lo africano. A mí me llamaron, hicieron algo muy bueno para ayudar a la gente que es extranjero, vinieron a otro lado. No es la primera vez, pero hoy yo sé que todos los chicos africanos van a estar muy felices. Desde cuando se empezó la cuarentena, hasta el país de nosotros, nadie en los azulejos trajo así. Solo un único a usted que nos trajo este azulejo importante. Por eso yo te lo recibo, por nombre de todos los chicos africanos. Te voy a decir mil gracias, un montón de gracias a vos con la gente que trabaja, vos con parte del gobernador Alberto, parte de Cristina. Y que todos los chicos africanos le quieren muchísimo. Estamos muy contentos con usted. Trabajando mucho, señora Mónica y señorita Bueno. Y aquí está mi madrina de San Benio, que me ayuda siempre, que me cuida con eso de Samy para que presente. ¿Entiendes? Estamos muy contentos. Voy a hablar un poco para el idioma de nosotros. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Vamos a ir al gobierno de San Benio. Vamos a ir al gobierno de San Benio. Vamos a ir a la capital. Vamos a ir a la capital. Alberto y Cristina, los chicos, todos los chicos. esta esta en 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 y 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